A ver, el güero quiere empezar una canción, ya lo vi muy... Métese, a ver... Claro, ahorita echamos una de por ahí al güero. Vamos a trazar una por acá y luego vamos a... ¡Arre! ¡Arre! ¡Esa es todo! ¡Arre! Ha llegado el momento, frietita del alma, de hablar sin mentiras. Espere mucho tiempo pa' ver si cambiamos y tú ni me miras. Música Al principio dijiste que ya que viviera la nieve y veneno. Música Mira a ver a la Virgen y luego el casarnos serían los primeros. Música Ya se fueron las nieves de enero, y llegaron las flores de mayo. Ya lo ves que aguantando al mar, y mi amargo dolor me lo cayó. Música Pero ya estoy cansado de estar esperando que vuelvas contigo. Música Música Que me dañas con otro, que ya no me quieres, me dijo un amigo. Música 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 Gracias.